El doctor Salvador Sala Zamudio es maestro en Artes Visuales Polar, Academia de San Carlos y doctor en Historia del Arte por la Universidad Autónoma del Estado de México. El doctor Salvador Morelos. A lo largo de su carrera ha participado en la publicación de diversos artículos. Su trabajo académico ha sido reconocido por la Asociación Nacional de Escuela de Diseño Gráfico. Cuenta con el reconocimiento perfil deseable del programa de mejoramiento del profesorado C. Ha sido responsable en diferentes proyectos de investigación en los que destacan calles virtuales de Guanajuato, resultado de la influencia arquitectónica recibida por los migrantes a los Estados Unidos de Norteamérica. Y fotografía y al cuerpo inerte. Ha impartido cursos de actualización en el área de fotografía y producción audiovisual en diferentes instituciones públicas y privadas. Es coordinador del área de fotografía y responsable del cuerpo académico Estudio y Producción en Artes Visuales del Departamento de Artes de la Universidad de Guanajuato, con la línea de generación y aplicación innovadora del conocimiento, producción, teoría e historia en arte. Desde el 2010 es profesor e investigador de tiempo completo en el área de fotografía del Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Guanajuato, en la licenciatura en Artes Visuales y en los programas de doctorado y maestría en Artes. Cedo la palabra al doctor Salvador Salas Amudio para dar inicio a la actividad. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco al Museo Palacio de los Poderes del Instituto Estatal de la Cultura por la invitación recibida para participar como moderador en el coloquio Atmósferas de Representaciones en la Obra de Jesús Gallardo. Y bueno, pues saludo cordialmente a Sara Yurrut y a Carlos Cañedo, colegas, amigos y compañeros en el Departamento de Artes Visuales. Me voy a permitir dar una breve semblanza del trabajo del maestro Jesús Gallardo y ya la letra dice. Las artes visuales se apoyan en distintos conceptos, abordan múltiples problemáticas, ofrecen funciones diversas y utilizan diferentes técnicas dominantes, tradicionales o emergentes, desde el grabado hasta la pintura, desde el papel hasta el muro. Amplio panorama para el artista que toma sus decisiones a partir de tendencias, recomendaciones, disposición propia, intenciones, talentos y amores. El maestro, José Jesús Gallardo Carrillo, a los 21 años fundó la entonces Escuela de Artes Plásticas en el año de 1953, ahora Departamento de Artes Visuales. Un maestro admirado por sus estudiantes, querido y respetado, ejemplo de entrega y talento. Impartió los talleres de dibujo al natural, pintura y grabado por más de 30 años en la Universidad de Guanajuato. Construida la Escuela de Artes Plásticas, el maestro fue el primer director bajo la rectoría del maestro Antonio Torres Gómez. En dicho cargo permaneció durante 30 años, a lo largo de los cuales se formaron artistas de trayectoria reconocida. El artista guanajuatense Jesús Gallardo nació en la ciudad de León, Guanajuato, el 11 de diciembre de 1931. Tuvo una vida llena de logros que se han heredado de generación en generación y que son reconocidos por la comunidad universitaria. Siendo apenas adolescente, Jesús Gallardo enfrentó la sensible pérdida de su padre, situación que en consecuencia lo llevó a vivir a la ciudad de México y en ese contexto afianzó su evidente vocación artística. Ingresó a la ANAM, a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en 1947. A partir del segundo año, obtuvo una beca de la cervecería Moxestuma por su excelente desempeño académico que lo hizo merecedor de la renovación anual hasta la conclusión de sus estudios. Durante su preparación, conoció a José Chávez Morado, quien se convirtió en su maestro y amigo de por vida, ya que pasando el tiempo, ambos fijaron su residencia en la ciudad de Guanajuato. El maestro Gallardo, en 1958, participó en la muestra colectiva Nuevos Valores en el Salón de la Plástica Mexicana, organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. En la exposición colectiva El Retato, en Galería Chapultepec. Y en el primer salón anual de pintura y grabado. En 1959, tomó parte en el primer Salón Nacional de Pintura en el Museo Nacional de Arte Moderno del Palacio de Bellas Artes. Y es a partir de ese mismo año que inició su proyección internacional con su participación en la muestra de pintura contemporánea de México, coordinada por el Organismo de Promoción Internacional de Cultura de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el Museo Nacional de Colombia, en Bogotá. Otras muestras fueron paisaje de Guanajuato exhibida en la Galería de Arte Mexicano de San Antonio, Texas, en la Galería de Arte Rux Memorial de Memphis Tennessee, en la Galería de Arte Mexicano de La Ledo, Texas, y en el Museo de Arte del Paso, en Texas. En octubre de 2014, su pintura, Puente de Tepetapa, apareció en los billetes de lotería para el sorteo mayor número 3515, en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en coordinación con el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de la Cultura. El 26 de septiembre de 2016, fue galardonado con el reconocimiento Orgullo Guanajuato Fico, y la presea maestro Eugenio Trueno, por su trayectoria artística. Consolidado en su quehacer artístico, pintó los murales del cubo de la escalera del Palacio Municipal de la Ciudad de León, Guanajuato, con el tema Devenir Unitario, el hombre, sus antecedentes y sus aspiraciones. Para 1973, pintó el mural del primer piso del Palacio Municipal de León, Guanajuato, con el tema Fuerzas Antagónicas. En 2010, concluyó el mural Evangelización y Cultura en el Vacío, en el Museo de Arte e Historia en la Universidad de León, Guanajuato. Y para 2017, realizó el mural La Judea de Purísima de Bustos, que a partir de su inauguración, forma parte del acervo permanente del Museo Hermenegildo Bustos en la ciudad de Purísima de Bustos, Guanajuato. En 1976, el IV Festival Internacional Cervantino incluyó en su programa la exposición individual Dibujos de Retrato y Paisaje. En 1983, participó en el programa de artes Gráficas Panamericanas de Cartón y Papel de México. Y en el II Salón de Dibujo, en el Salón de la Plástica Mexicana, organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes. En 1992, presentó la exposición Paisaje a la Vista en el marco del XX Festival Internacional Cervantino. En atención a su mérito y trayectoria, el maestro Gallardo recibió del H. Congreso del Estado de Guanajuato el Premio Estatal de las Artes Diego Rivera en el año 2002. Y en el 2014, el Gobierno Municipal de Guanajuato le otorgó el reconocimiento guanajuatense distinguido. Solo me queda agregar que el artista guanajuatense, maestro Jesús Gallardo, ha sido uno de los creadores más consolidados tanto nacional como internacionalmente. Y afirmar, porque su obra me lo transmite, que uno de sus grandes amores son los paisajes de Guanajuato. Este es un breve recorrido por la trayectoria del maestro Jesús Gallardo y me voy a permitir presentar a la doctora Sara Yuzo López. Es profesor investigador en tiempo completo del Departamento de Artes Visuales de la División de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad de Guanajuato en las áreas de dibujo y grabado desde agosto de 2006. Fue directora de Extensión Cultural de la Universidad de septiembre de 2015 a octubre de 2019. De enero de 2012 a septiembre de 2015 fue coordinadora de la carrera del Programa Educativo de Licenciatura en Artes Visuales del Departamento de Artes Visuales, así como coordinadora del área de grabado. Cuenta con reconocimiento del perfil deseable PRODEV desde 2012. Asimismo, trabaja como artista independiente en la disciplina del dibujo, grabado y arte objeto. Es doctor en Artes Visuales e Intermedia por la Universidad Politécnica de Valencia, España. 2007-2012. Estudió la Licenciatura en Artes Plásticas en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guanajuato, 1997-2003. Ha realizado diferentes talleres grabados con maestros como Jesús Gallardo, Bonsei Puchicagua, Alberto Martínez, Francisco Patlana de Llano, Rafael C. Pera, Papo Mora, Alejandro Pérez Cruz, José Jesús Martínez, Pilar Bordes, Luis Nisagua, Pedro Asensio Mateos, Jeffrey Zipel y Angélica Escarce. Ha dictado diferentes ponencias y conferencias magistrales en diferentes foros de la República Mexicana. Asimismo, su obra ha sido publicada en diferentes libros y catálogos y como parte de su labor docente, ha publicado un libro y diversos artículos en libros y revistas indexadas. Su obra ha sido expuesta en ciudades como Monterrey, Guanajuato, Tlaxcala, Zacatecas, por mencionar solo algunas, así como los Estados Unidos, en Cuesta, Pensilvania y Asia. Pues le cedo el micrófono a la doctora Sara. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo les voy a platicar un poco acerca de la obra gráfica del maestro Gallardo. Como ya lo escuchamos con el doctor Salón Salas, pues bueno, el maestro era una persona muy productiva y se movía tanto en la pintura, como en el dibujo, como en el grabado, que eran sus grandes pasiones. El maestro Gallardo, bueno, funda el taller de grabado, primero, obviamente, funda la Escuela de Artes Plásticas en la universidad, pero es tiempo después que funda el taller de grabado, ya cuando se consigue todo el equipo para poderlo hacer, que sería aproximadamente unos 18 años después de que, de 1953, cuando funda la Escuela de Artes Plásticas. Bueno, ya nos comentó el doctor Salón Salas, que bueno, era el encargado de las cátedras de grabado, dibujo y pintura, y gracias a él, pues, hay una tradición enorme de la gráfica, no solo en la ciudad de Guanajuato, sino en todo el estado. O sea, lo que él hizo es crear todo un movimiento en torno a la gráfica que, pues, se le dará por siempre. O sea, realmente fue una labor titánica la que hizo el maestro. O sea, instruyó a muchas generaciones de artistas, creando de este modo una gran tradición del grabado, que sigue pasando de generación en generación, porque los que tenemos el honor de ser profesores de la que antes era la Escuela de Artes Plásticas, ahora Departamento de Artes Visuales, pues, son las mismas recetas que el maestro Gallardo daba en sus clases. Es la misma escuela que hizo el maestro Gallardo. Y bueno, durante su vida, como todos saben, se distinguió por ser un pintor y grabador muy activo a lo largo de su prolífica carrera. Participó en más de 70 exposiciones colectivas e individuales en diferentes países. Causa de ello es que logró realizar una inmensa producción artística, ya que nunca dejó de producir pinturas y grabados. Ahorita estamos bien aquí. Sí. Berta Tarracena escribió, que, abro comillas, se trata de uno de esos excelentes observadores que aprovechan la línea que guía la mirada hacia un punto supuesto más allá de la superficie del cuadro. Hasta aquí la cita. Y es que, en la totalidad de su obra, ya sea gráfica o pictórica, la línea rige la armonía de toda su composición de forma tal que va guiando la vista hacia la profundidad de sus paisajes. Estamos bien en esta diapositiva. Recuerdo haber tenido el privilegio de haber conocido personalmente al maestro Gallardo en el Centro de las Artes en Salamanca, alrededor de 2003, mientras yo estaba tomando una tutoría con el maestro Jesús Martínez. El maestro Gallardo era una persona muy sencilla y sumamente amable, que con esa sencillez se acercó conmigo y me dio su número de teléfono y su dirección para que le llamara la siguiente semana y fuera a su casa a tomar café para enseñarle el trabajo. Yo sabía quién era el maestro Gallardo, puesto que todavía estaba yo estudiando la licenciatura y yo era alumna del maestro Francisco Patlán, uno de sus alumnos, el cual siempre, a pesar de que estaban un poco distanciados, bueno, no, un poco, y de hecho estaba muy triste, vaya, porque por ese distanciamiento que ya tenía varios años y que al final de la vida de Paco Patlán, pues ya los últimos dos años otra vez ya estaban reconciliados y otra vez se iban a paisajear. Porque eso era de las cosas que más nos platicaba el maestro Patlán, que el maestro Gallardo gustaba de ir con sus alumnos a dibujar y pintar paisajes e inclusive en tiempos difíciles, no sé, Paco nos platicaba de una crisis que tuvo, el maestro Gallardo pues iba más a su casa por él y lo sacaba casi a rastras y lo llevaba a dibujar y hacer paisaje porque decía que toda la aflicción que pudiéramos tener en la vida debía de ser canalizada al arte, a que la obra funcionara mejor y de ese modo a ser una especie de catarsis para poder superar cualquier crisis que estuvieran pasando. Entonces, en fin, fui a su casa la siguiente semana y el maestro, bueno, primero me mostró su casa su taller, que era un taller muy bonito, muy amplio, con estos tragaluces que dejaban pasar muy bien la luz y tenía un tórculo precioso, un tórculo negro, más o menos aproximadamente de unos 70 por unos 20 y era un tórculo exactamente igual, nada más que en tamaño más pequeño y por eso de aquí la diapositiva de la prensa roja que está en el taller de artes visuales, de grabado de la Escuela de Artes Visuales de la Escuela. Y bueno, comentó que cuando se hizo el pedido de la prensa roja, tanto Paco Patlán como el maestro Gallardo aprovecharon para comprar prensas de formato más pequeño, obviamente, esta es una prensa monumental y se compraron estas bellezas que realmente son prensas muy bonitas por todos los engranes que tienen y bueno, no sé la del maestro, pero por lo menos esta se podía convertir también en prensa litográfica. En fin, después de ahí, pues ya pasamos a que yo le enseñara su obra y fue muy amable, la verdad. Para esas épocas cuando uno es estudiante cree que está haciendo la gran obra, pero bueno, ya viéndolo en retrospectiva, pues se ve que es obra de estudiante y fue muy generoso con sus comentarios, solo sí muy, muy tajante, en que para él el grabado, y ahí sí, ya, a la otra había por sitio, ahí sí, para él el grabado debía de ser monocromático. En ese tiempo, con el maestro Patlán, eran múltiples registros en grabado, cuando el grabado es a color, son múltiples placas, cada una de un color diferente, para obtener un resultado de un grabado a color. Y el maestro no estaba de acuerdo con el grabado a color. Él decía que la gráfica era bella, monocromática, y que debía de dejar a un lado y no hacerle caso a mi maestro y hacer grabado monocromático. Me extraña, porque de hecho, en las carpetas que estuve buscando obra para presentárselas hoy, bueno, está este grabado, que es el de las granadas de mi jardín, y son dos colores. Pero sí me atrevo a decir que es una sola placa entintada a la Puppé. ¿Qué significa eso? Pues bueno, la técnica de impresión a la Puppé es que se entintan diferentes colores en una sola placa. Primero se entinta el tono más oscuro, se desentinta el exceso, y así sucesivamente, hasta que se llega al tono más claro, y de ese modo, con una sola pasada por el tópulo, se imprimen dos colores. Pero bueno, es raro ver dos colores en la obra de Gallardo, ahora sí la que sigue. Entonces, investigando un poco más en el archivo histórico del Departamento de Artes Visuales, que de hecho lo creó el maestro Gallardo, encontré esta estampa, que va a ser la misma, y no está firmada. Es un atrevimiento decir que es del maestro Gallardo es por la temática y por el manejo de la línea. El que creo que sí tiene que ver, y ahorita lo vamos a ver más adelante, con este manejo de qué hace el de la churada. Y bueno, esta igual está en dos tonos, pero es igual, una sola placa entintada al hueco con el negro, y luego con un rodillo el ocre en la superficie. Entonces, pues eso, no manejaba múltiples registros en su obra. Ahora sí la que sigue. En su proceso de producción, el maestro Gallardo Borrán buscaba de ser muy metódico, paciente y disciplinado. De ahí la suavidad y la variedad de matices en su obra. Era un excelente dibujante con un dominio absoluto de la línea la cual solía trabajarla en un conjunto de tres y de ese modo lo sobreponía para generar diferentes calidades de entorno. Este tipo de churado es muy característico en la obra de Gallardo. Tal como Erasto Cortés lo describiera en la carpeta impresa por la Universidad de Guanajuato en la obra de Gallardo. en el año pasado, abro comillas, Jesús Gallardo es un sutil receptor, un atento observador. Su dibujo es extremadamente útil, incisivo, claro, pero sin llegar a su valiente humanidad, un tanto literario. Crea su propio concepto, con seguridad, la sensación propia de su talento, provechosamente desarrollado. Cierro comillas. En la realización de su obra utilizaba técnicas tradicionales del bucogravado, predominantemente de incisión indirecta como el agua tinta, agua fuerte, barniz blando y azúcar, imperando el agua fuerte por sobre todas ellas. Sin embargo, también realizaba mesopinta, que es una técnica de incisión directa, tanto con la herramienta tradicional, que es la cuna, así como con el velo, que es una herramienta que realiza líneas sobre la placa. No le conozco fuera de estas técnicas sobre metal y litografía, ningún grabado realizado con técnicas alternativas, salvo que alguno de sus amigos sí le haya visto, pero realmente no le conozco nada de técnicas que no sean tradicionales al maestro Bravo Cayano. Utilizaba el ácido mítrico al 20%, eso quiere decir que son 19 tantos de agua por uno de ácido mítrico. Cuando regularmente en los talleres se utiliza al 10%, se mueve de agua por uno de ácido. Al utilizar el ácido tan relajado, tan rebajado, lograba diversas calidades de tono que se observan en su trabajo, desde veladuras muy sutiles, casi imperceptibles de medio minuto hasta negros profundos que seguramente tienen más de 40 minutos en el ácido. Durante el proceso de ataque, cada que se acabe la placa del ácido imprimía una prueba de estado, llegando a realizar más de 15 pruebas por grabado. Ahora, en estos tiempos donde la inmediatez se entera, los estudiantes que realizan grabado en metal difícilmente sacan cuatro pruebas durante el proceso de atacar. La temática que solía manejar en su obra tiene que ver en su mayoría con paisaje urbano, las minas, piedras, momias y por supuesto la soterránea en donde se puede observar el Guanajuato de medidos del siglo XX, cuando aún no era calle, sino el caos en un río seco, pero también frutas y peces. De lo anteriores que los editores de la carpeta de la obra publicada en 2002 escribieran, abro comillas, considerado uno de los mejores grabadores de nuestro tiempo, según José Santiago Silva, Jesús Gallardo es heredero de una sensibilidad regional ampliamente desarrollada por profundas raíces culturales de grupos mestizos del antiplano, específicamente del Bajío, cuyos sentimientos y arraigo e identificación con el entorno rural y urbano configuraron una psicología procliva al intimismo, al subjetivismo, al racionalismo, a la melancolía y a la catarsis contemplativa. Hasta aquí la cita. Y bueno, aquí es el resultado de las pruebas de estado del grabado que se llama Recuerdo y este es un agua fuerte aunque se pudieran ver como veladuras de mancha que pudieran parecer agua tinta y bueno, también es por la calidad de la imagen, en realidad es este juego de tres líneas de achorado el que va creando las diferentes tonalidades que se observan en el grabado. La siguiente. Esta es la vieja de las calaveras es azúcar con agua tinta y yo creo que esto y bueno, porque no tenemos las fechas es de la producción que realizaba más o menos en la década de los 70 según registro a partir del archivo histórico que hay en el departamento de artes porque este grabado está allí no sé si lo encontrarás esto también este es uno de sus trípticos es un tríptico de gran formato que de igual manera hay una copia creo en el archivo histórico pero claro estas imágenes al pie de cada imagen están me las proporcionó el centro de las artes de Guanajuato porque lo que comenta el maestro José Luis Méndez que estuvo trabajando en los últimos 10 años con el maestro Gallardo imprimiéndole justamente varias obras que tenía en su taller era que el maestro Gallardo producía los grabados imprimía pruebas pero luego no imprimía la edición entonces el centro de las artes a través del Instituto Estatal de la Cultura hizo una gran labor en los últimos años del maestro Gallardo imprimiéndole varios tirajes de placas que tenía desde hace 30, 40 años entonces bueno este es uno de esos grabados en diálogo este es raro ver en la obra de Gallardo algo surrealista pero bueno es también un tríptico de gran formato y bueno es azúcar con agotita aunque pareciera que tiene línea pues este no la tiene y bueno es raro dentro de la producción de grabado de la obra de Gallardo tanto de pintura como grabado pero bueno es muy interesante ver esta faceta del maestro Mica Nora este es un grabado de algo afuera es pequeño formato también de los que me imprimieron el centro de las artes al maestro la siguiente esta es de la serie de las muñas de Guanajuato y bueno es barniz glando la primera y la segunda el requiere número dos si tiene línea aparte del barniz glando igual es este pequeño formato de las muñas la siguiente ah ya estamos en la siguiente esto es azúcar este aunque la técnica del azúcar es mancha y pudiera parecer caótica el maestro siempre pues logra esa sintonía dentro de la composición que que bueno lo hace ver maravilloso víctima esta también es azúcar no tiene nada de línea soledad es azúcar también y bueno creo que también está en el archivo de la universidad hay que rescatar muchos de esos grabados que hasta que me pasaron las imágenes los del estatal de la cultura supe que eran del maestro gallano porque están sin firma dentro del archivo este es muro y es azúcar y agua fuerte roca sobre rocas agua fuerte y bueno las hacía más sin pintura pero pues bueno le quedaba muy bien grabado roquedal este es agua fuerte también para aquellos que no conozcan las técnicas grabado el agua fuerte es la línea cuando es un grabado que tiene línea lo que sigue la valenciana es un agua fuerte y bueno esta es una de sus series creo que más reconocidas y que de hecho en las carpetas que se realizaron en conjunto con la Universidad de Guanajuato y el Instituto Estatal de Cultura tanto la de 2002 como la de 2017 hubo una pequeña edición con grabados originales y eran minas era de esta serie de minas la que sigue la mina de Guadalupe igual es agua fuerte los contrafuertes de la mina de Guadalupe mellada todos estos son aguafuertes igual es grabado de pequeño formato debe ser como 8x15 máximo otros contrafuertes es diferente la imagen no crean que repete igual agua fuerte este es uno de los grabados originales de una de las carpetas esta es la de la carpeta de 2017 que el haber participado en en la coedición bueno pues por eso nos enteramos y compramos rápidamente la carpeta con con el grabado original porque si era una edición muy limitada la que sigue perfil minero también es agua fuerte esta imagen de hecho es parte de la misma carpeta de 2017 y se ve el contraste entre el grabado original que el maestro utilizaba veladoras muy suaves y no se iba al alto contraste sino que le gustaba que estuvieran todos los tomos bueno pero en la impresión le subieron mucho el alto contraste inclusive se fue a la rana y la universidad de 2002 es agua fuerte también y bueno esta es la única litografía que también pude encontrar del maestro gallardo que de entrada pensaba que era una especie de aguatita pero con la resina un poco tosca y no resulta que es es litografía que es un grabado muy bonito la que sigue uno de los pescados hay otro pescado que no tiene este margen en las orillas de la placa pero bueno también tenía una serie de pescados esto sí con aguatita y agua fuerte y bueno la producción del maestro fue vasta y prolija Jesús Gallardo Carrillo es sin lugar a dudas alguien a quien Guanajuato le debe mucho y sobre todo la universidad institución a la que le dedicó gran parte de su vida y en donde sin su aportación en materia de las artes la tradición que ahora existe de la gráfica en nuestro estado no se hubiera dado es por ello que agradezco al Instituto Estatal de la Cultura así como a la Universidad de Guanajuato por realizar eventos en conmemoración a esta ilustre guanajuatense a que todos se vayan a recorrer gracias guanajuato grandeza de méxico gobierno del estado